¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, lo primero de todo, antes de empezar, quería saludar a mi prima Martina, que sé que me está viendo. Te mando un beso gigante y espero que nos veamos pronto. Bueno, hoy os vengo a hablar de una de mis vergüenzas, entre comillas, porque, bueno, repito una y otra vez que yo no leo trilogías, que yo no leo sagas, que no, que si es una trilogía y es una saga, no la leo, ¡stop! Vale, pues, aparte, no os voy a hablar de las que he leído, son pocas, no leo muchas, pero os voy a decir las que estoy leyendo, tengo entre medias o quiero leer, ¿vale? Porque, claro, me pongo yo a decir, bueno, no leo trilogías, pero estas sí, no leo sagas, pero estas sí, y al final resulta que sí que leo alguna, ¿vale? Entonces, vengo aquí a echarme la bronca a mí misma para, pues, para eso, para decir que es mentira, que es mentira que yo no leo trilogías y sagas, es mentira. Siempre estoy diciendo que yo no leo, yo no leo. Sí, a ver, deberé de cambiar la frase a yo no quiero leer o, pues, me cuesta más leer trilogías y sagas. ¿No? Bueno, empezamos. Trilogías que tengo a medias. No sé cómo se llama la trilogía en sí, pero está Impossible Times, ¿vale? Lo pone aquí, ¿vale? He leído Una palabra mortal, que es el primero, y ahora me queda por leer Un deseo limitado. Y la tercera parte, que va a salir en breve, que es Una ilusión disipada, ¿vale? De Mark Lawrence. Viajes en el tiempo, años 80. Esta trilogía yo no la pensaba leer, pero me la mandó la editorial y me leí el primero, me gustó bastante, así que me la voy a leer. Vamos que me la voy a leer. Otra trilogía que tengo a medias, pues, La estirpe de Lilith, de Octavia Butler. Leí el año pasado la primera parte, bueno, releí, porque la primera parte ya la había leído de la otra edición de los 70 que yo tenía. Y, pues, cosas que me pasan, pues la voy dejando ahí aparcada, así que la debo de leer. Esto también es como un vídeo de, recuerda que tienes esto por leer. Y entonces, pues, eso me queda la segunda y la tercera parte por leer de esta trilogía. Ahora voy con la trilogía que tengo en mis manos y que quiero leer. Espera, que esta pesa, ¿eh? La trilogía Siete Aguas, de Juliette Marillier. Esta trilogía tiene la culpa de que nos estemos comprando esta trilogía Magrath. Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Esta trilogía la hemos comprado por Magrath. Pesa un montón. Pero esta, la verdad es que, pues, eso es como que la veo ahí, digo, tengo muchas ganas de leerla, porque sé que me va a encantar. Pero veo los tres tochos y como que voy eligiendo otras novelas que tengo a mano más cortas, otras conclusivas. Entonces, pues, las voy dejando fatal, fatal todo. De trilogías en sí, no tengo más. Lo que tengo ahora son series, lo que os voy a decir. Pero es verdad que hago un llamamiento un poco para que me recomendéis alguna trilogía. Sobre todo, últimamente, no sé por qué me apetece leer algo de fantasía urbana más que otra cosa. Entonces, no sé, si tenéis alguna trilogía que me queráis recomendar, rollo, es que esto, rollo que sean, que te las bebas. Quiero una trilogía de estas de que me las beba, que empiece a leer y no pueda parar. De eso es lo que quiero que me recomendéis. Y eso, pues, en los comentarios, ¿vale? Ahora, os hablo de, bueno, bilogía no. En realidad es que de esta que os voy a hablar han sacado dos, pero creo que la autora va a escribir más. Pero de momento solo hay dos. Y os hablo de El castillo ambulante de Diana Wayne Jones. Que no recuerdo cómo se llama. El castillo en el aire, es la segunda parte. Y, bueno, tengo la primera y me gustaría mucho leer las dos. Y si sacan más y me gusta, pues seguir leyendo. Otra bilogía que no tengo, que esta sí que sé que son dos, que iba a ser una trilogía, pero que la autora no terminó. Es La parábola del sembrador y La parábola de los talentos de Octavia Butler. Pues eso, por lo que he escuchado, la segunda parte termina bastante cerrada. Entonces, por eso la voy a leer, porque creo que no va a haber problema. Aunque, por desgracia, no haya podido escribir la tercera parte, porque murió antes de escribirla. Yo es que de Octavia Butler, pues quiero leer todo lo que me falta por leer, que en traducido ya es estas dos cosas que os he dicho. Así que nada, ahí está. Ah, se me olvidaba, sí que tenía otra trilogía. Una trilogía que la tengo ya guardada, que la tengo en el Biblio para leer. Y es La teoría de los tres cuerpos de Cissing Liu. He escuchado maravillas de esta trilogía, maravillas, y tengo muchas, muchas ganas de leerla. Y ahí está. Pero, pues ya sabéis, cuando la empezaréis no lo sé. Pero que quiero leerla, quiero leerla. Otra que iba a ser, primero una biología, luego una trilogía. Ahora van a sacar cuatro. Gideon, la novena de Tamsim Muir. De hecho, tengo que deciros que empecé a leerla en un viaje, porque también la tengo para el Biblio. Y estaba de viaje, y entonces la empecé a leer, y llevo como 70 páginas, más o menos. Entonces, en realidad, no la tengo que empezar, la tengo que continuar. Pero bueno, luego seguí leyendo otras cosas, y me quedé ahí. Pero me estaba gustando mucho el comienzo. Y nada, ya hay, creo que hay tres publicadas, ¿no? Porque la tercera ya la acaban de publicar. Que la tercera iba a ser, o sea, la tercera y la cuarta iban a ser un solo volumen. Pero creo que la chica esta se ha flipado un poco. Y le han dicho los productores, relájate, son muchas páginas, lo hacemos en dos volúmenes. Para ellos bien, para nosotros mal. Bueno, por cierto, esta, igual que la estirpe de Lilith, me las envió Nova, y estoy muy, muy contenta. Y ya me vale, ya me vale, que las tengo aquí pendientes y las tengo que leer. Vale, y ahora vamos con series. Voy a obviar fragmentos de honor de Luisman Master Bujol, porque yo este me lo voy a leer. Me lo voy a leer sabiendo que me voy a enganchar. Pero bueno, todo culpa de Laura. Ella me dijo que acaba autoconclusivo. Creo que la mayoría de ellos acaban autoconclusivos, entonces bueno, por ahí. Entonces este lo voy a obviar, ¿vale? Este lo voy a leer, pero voy a obviar la serie, porque no me quiero enganchar. Que no funcionará, pero bueno. Sagas que yo he empezado a leer, sin saber que eran sagas real que me ha pasado. Pero es verdad que son sagas de libros que, pues, todos son, aunque hay personajes en común, todos son autoconclusivos las historias. Entonces, pues, son sagas que a mí me motivan. A mí lo que no me motiva es empezar un libro y que acabe con todo el hype y que yo no pueda esperarme a leer otra cosa que no sea seguir con el segundo volumen. Eso me causa ansiedad. Ansiedad de mentira, ¿eh? El largo viaje a un pequeño planeta iracundo y una órbita cerrada y compartida de Becky Chambers. Me encanta Becky Chambers, es un lugar feliz. Las dos novelas son autoconclusivas, pero es una serie de novelas. No sé cuántas lleva escritas. Cuatro, creo. Pero vamos, que no es trilogio, que va escribiendo. La muchacha va escribiendo. Una saga de fantasía que me lo pasó pipa, que también es un lugar de confort. La saga de los niños descarriados. Creo que se dice así. Siempre estoy confusa con los nombres. Cada corazón un umbral. Ahí abajo, entre raíces y huesos. Las portadas son una maravilla. Y bajo el cielo de azúcar y en un sueño ausente. De Shanna McGuire. Pues también, es verdad que la pena es que entre el uno y el dos pasó poco tiempo y entre el tres y el cuatro, que aquí van dos, ha pasado un poco más de tiempo. Entonces, se va alargando la cosa y como que a mí, por lo menos, se me va olvidando la trama. Entonces, pero bueno, como se notan conclusivos, no pasa nada. Muy top. Y por último, una saga que he hecho la culpa a Mikey totalmente. Que yo no sé por qué me metí en esta movida. Porque es que, ¿por qué me metí yo en esta movida? Yo sabía que son creo que treinta y algo libros que lleva la escritora publicados. Y Salamandra ha empezado a editarlos en castellano y he empezado a comprármelos. Y ya llevo cuatro. Cuatro, tres leídos. Cuatro. ¿Vale? Agatha Rising. Son treinta libros. O sea, ¿por qué me he metido yo en esto? Es que todavía no lo comprendo. No lo comprendo. Me he influenciado con su poder influenciador Mikey. Y ahora, pues no me queda más remedio que comprarme y leerme todos los libros. Bueno. Hasta aquí las trilogías, biologías y series que estoy leyendo actualmente. Para que veáis que soy una mentirosa. Y sí, que leo trilogías y series. Y eso es la conclusión de mi vídeo. Bueno. Decirme... No sé. ¿Cuál de todas estas que he hablado estáis leyendo también? ¿O habéis leído? Recomendadme, ya os digo, algunas. Series ya. Series ya no. Pero trilogía, alguna trilogía chula que sepáis que me pueda gustar en los comentarios. Os lo agradecería mucho. Un besito. Adiós.